Saludos a la gente ahorita, a mi compa Carlos, un saludazo compadre, a tus señores padres, un saludo bien enorme por ahí, a través de todos los que formamos, integramos, falta la chacalosa de Veneza Catecas de México, de los hermanos delgado, compadre Carlos, al señor Carlos por ahí, señores, todo hace con gusto, es la chacalosa compadre Alfredo. Claro, pues sí, seguimos adelante, bonito, más temas musicales, la gente ahorita, que saludamos a ustedes más, seguimos. Eso, el tema ahorita se titula Laurita Garza, para saludar a la gente linda que se ha impresionado, a la gente de Santa María de los Ángeles, le doy un saludo. Eso, vamos a ver con eso, hoy por el tema, Laurita Garza, María, tengo que ser guarde mejor por Francisco Elgado, para allá, Durango, Durango, como dice. A la familia de Sandoval, que se ha impresionado, le doy un saludo a todos. A la familia de Sandoval, que se ha impresionado, a los amigos, 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 a los Mujerá, el reino que da, el prometido de estela que los otros saben ahorrar La estela de la escuela Mujerá, el reino que da, el reino que da, el reino que da Tú no te puedes casar, no decías que nada Mujerá, el reino que da, el reino que da, el reino que da Mujerá, el reino que da, el reino que da Mujerá, el reino que da, el reino que da Por ti mi amor se acabó, que te sirva de esperar Yo no esta vez que pasó Por ti mi amor se acabó, que te sirva de esperar Sala con la escuadra cortina, con ella le dio seis tiros Por ti mi amor se acabó, que te sirva de esperar Cancunte la escuadra cortina, con ella le dio cuatro, que te sirva de esperar